Y más también, más. Y eso, ya sobrepasaban las expectativas de lo que esperábamos. 100%. Es que yo creo que... Y más, más, o sea, si es que no teníamos ni idea, yo creo, de eso de lo que nos venía. Digo, desde las instalaciones hasta los compañeros y la comunidad generada, hasta el apoyo también institucional que recibimos, que es sobrecogedores, como, sí, superó las expectativas ampliamente. Uno, espacio para desarrollarse individualmente y dos, abrirte las posibilidades, dejar de descentralizar las cosas, o sea, de llevarlas a un camino muy concreto del cine y reducirlo, sino todo lo contrario. Y de ahí, de poder analizar la situación desde una manera muy amplia y con esa libertad, pues encontrar tu hueco, que es lo que no a veces pasa al salir de la universidad, que manejas conocimientos, mayor o menor medida, pero luego de eso al mundo real hay un abismo. Y para mí la escuela es eso, son como herramientas, contactos. La relación con el propio edificio, ¿no? Juntaba Galera, con el festival, con la simboteca, y eso al final genera cosas que no podíamos esperar en ningún momento y que están haciendo de esto... Es que es un impercibil, es un impercibil, es una experiencia, de hecho te vas una semana y vuelves y está cambiado. Y no tenés una, ni siquiera no una semana, no tenés un día que sea igual al otro, está todo de constante cambio y es como una cantidad de estímulo para uno estar constantemente redoblando la apuesta también con respecto al compromiso con el proyecto, con el resto de los compañeros, que es súper interesante. Sí, o sea, yo realmente no había estado en ningún sitio en el que hubiese una implicación tan grande de la gente con el proyecto, desde los alumnos, y yo creo que en parte está bien porque, bueno, porque todo el mundo se siente como en casa. Hemos estudiado otro tipo de co-grado, otro tipo de lugares, otros no, otros de hecho de su primera experiencia, pero creo que se venía con esa inquietud, no, con esa intención de generar un espacio diferente, que tuviera otro tipo de dinámica. Yo creo que ya el propio concepto de la escuela ya está muy presente, pero luego nosotros también hemos, creo que transformado todo eso y eso es lo más estimulante que se puede decir. En general, proyectos individuales que tienen un interés para ti personalmente, contactos constantemente de la gente que viene, siempre te ponen, bueno, pues habla con esto y tal, que al final es eso, realmente es hablar con la gente y buscar conexiones por ahí. Y luego lo cierto es que también ha habido una selección, yo creo, de perfiles muy dispares que hace que la conexión sea muy interesante. O sea, no hay un perfil repetido, digamos, entonces todo el mundo se complementa, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora mismo estamos en distintos proyectos, no solo de archivos, sino de comisariado, trabajando conjuntamente y no estamos tan separados de por ahí de lo que ellos plantean, porque tenemos que crear materiales que sean accesibles en distintos formatos, por ejemplo en Netflix, en movie, en donde sea, pero también para cine, para filmotecas, y controlar toda esa gestión o ese flujo de trabajo es un gran deseo. Muy naturalmente, estamos colaborando en proyectos unos de otros, no solo a nivel de, bueno, leer los guiones o los proyectos de otros, sino iniciar proyectos juntos y creo que es el gran acierto de empezar durante las festividades de San Sebastián, soltarnos viendo películas, que al final encuentras gente con tus mismas inquietudes y ya te une el cine, ya no en directo somos compañeros de clase que venimos, estamos aquí, no, ya somos todos, estamos como en la misma batalla, por difundir un cine diferente, por hacer otro tipo de cine y por, sobre todo, que los procesos sean distintos. Creo que en la final lo que es clave a la hora de que luego se pueda hacer una obra que tenga una personalidad o que tenga otro tipo de enfoque, es porque el proceso cambia y aquí están saliendo procesos muy diferentes a lo que se puede esperar de cualquier escuela de cine. Un lema aquí, pues, que siempre se escucha es, tiene a estar, son todos, los archiveros, los archiveros, los comisarios y los directores. Nosotros, bueno, tenemos básicamente cinco módulos presenciales y uno no presencial y al final de cada módulo tenemos una instancia que está llamada como AQUEL ARRE, que es una instancia comunitaria en la cual se hacen exposiciones de proyectos, tenemos actividades en conjunto, se hacen presentaciones de los proyectos de investigación, se hacen presentaciones de las películas que se están desarrollando, de los proyectos también de curadoría, de comisario que van desarrollando los compañeros y es un momento en el cual todos nos reunimos a escuchar los proyectos de todos con también el acompañamiento de tutores y es muy interesante escuchar realmente el feedback que te dan a tus compañeros. Yo, por ejemplo, que estoy haciendo comisariado, pero a lo mejor no hay temas de creación que te gustan especialmente o hay un profesor que viene, una profesora que te interesa por su trabajo, lo que sea, tienes la oportunidad de ir a esa clase. O sea, es como libre, hay mucha libertad para, sí, verdad, para poder tener contacto con otras cosas y creo que esa sinergia es muy necesaria para entendernos cómo es todo un proceso que al final redunda en darle esta importancia al cine desde todo el punto de vista. Al final esto es una primera experiencia, todos los defectos que pueda tener la programación o el ritmo, porque también se está probando, cada semana viene un profesor nuevo, puede ser que una semana haya un interés mayor o haya compañeros de alguno de los itinerarios que estén más desatendidos o menos, pero creo que la propia escuela es consciente y el propio ritmo y funcionamiento se adapta a lo que va sucediendo y también se adapta a nosotros, entonces está muy vivo, que puede ser para bien o para mal, porque hay compañeros que pueden a lo mejor estar más conectados en algún momento y desconectarse en otro, otros también tienen sus trabajos, tienen otras cosas y se marchan y entonces al final a veces una de las cosas que a lo mejor se pueden poner más problemáticas es que a veces no estamos los 45 juntos, es muy difícil que estemos los 45 porque estamos en proceso de trabajo, en proceso de investigación, con nuestras propias carreras y al final eso nos facilita el progreso y el avance lógico de la escuela, pero creo que es parte de este laboratorio. Yo creo que si estuvieramos los 45 juntos sería un problema que estamos los 45 juntos. Justamente me parece que la gracia del proyecto es hacer esta apuesta en el tiempo de ver qué es lo que sucede si pensamos temporalmente la actividad cinematográfica de otra manera. Entonces, al menos a mí personalmente me parece apresurado pensar que se puede modificar del proyecto porque todavía no lo veo finalizado. Sí, y nosotros transformamos transformamos la propia institución y el propio festival. En el mismo momento desde el equipo del festival, desde el equipo de Tabacalera, desde la Filmoteca, nuestras intenciones es que nosotros cambiemos cómo funcionan todos. Y eso es muy raro que suceda, es muy especial, que sean tan generosos y que sean abiertos a que nosotros transformemos el espacio. Entonces, al final, si de aquí saldrá algo que tenga un impacto, una notoriedad muy grande, quizás eso no lo podemos saber, pero el espacio ya está cambiando. Y que esto se esté moviendo nos da a nosotros la certeza de que vamos por el buen termino. No hay un proceso formativo también ni siquiera que se asemeje. Es decir, vos podés que yo agarro un ejemplo como la Fresno en Francia, pero de todos modos hay diferencias muy claras. Esto no es ni... Es una escuela, pero no es una escuela, pero es una residencia, pero no es una residencia. Es algo muy complejo y es algo muy difícil de entender también. Y me parece que a la hora de eso, de transmitir eso, como que Carlos Mugiro fue como muy claro en eso. Bueno, esto va a ser como una primera generación, vamos a hacer un camino. ¡Halo!